Vamos a hablar un poquito acerca del tiempo, que tiene algo que ver, porque el tiempo es el tema principal o el tono de esta edición de Ambulante. Hace dos años fueron las utopías, el año pasado fue la emancipación, la liberación, y este año es el tiempo, el tiempo como un todo, como un todo reflexivo que nos obliga, además de manera directa, a hablar del cine, porque el cine es, al final de cuentas, es tiempo construido, tiempo esculpido, como diría Tarkovsky, y si aceptamos esa premisa, si aceptamos que el tiempo en el cine es esculpido, es una estructura que se arma y que se va construyendo poco a poco, y hacemos un salto cuantitativo y quizás un poco más agresivo a algo que dijo Godard, que es que el cine es aquello que retrata la muerte en liga. Son 106 documentales de 34 países que se van a presentar. 25 de estos títulos son de producción mexicana, 34 mujeres directoras y 81 directores hombres. Este porcentaje y esta proporción es muchísimo más alta que la que hay en ficción. Vamos a parar de un dato y después por qué nos voy a poder comentar un poquito al respecto, o dar más datos, pero sí, ¿no? Por lo general, en el documental hay muchas más directoras que en ficción. Ahí van a haber más de 80 invitados nacionales e internacionales. Van a darse 1.216 funciones de cine. Son 89 días los que va a durar la gira. Va a estar en 12 estados y 31 municipios. En 78 funciones, en 78 de estas funciones van a ser al aire libre. Contamos con un grupo fantástico, increíble, leal, genial, que adoran el cine y que nos van a estar echando la mano, que son 214 voluntarios. Y aproximadamente vamos a estar en 145 sedes en toda la República. Digamos que no hay mucha novedad. Yo decía desde hace algunos años, ustedes ya lo saben, que Ambulance es un festival imprescindible. Así que si me preguntan cuál es el festival imprescindible para llevarse a cabo en México, yo diría Ambulance. Y por varias cosas. Una de ellas, y es lo que señala Gael, que es el auge del documental en México. Y que responde, pues, no sólo al país, sino que hay, yo creo, un hambre de saberse propios. ¿Quién somos? ¿Qué somos? ¿Por qué somos? ¿Dónde estamos? Y en el caso específico de INCIDE, pues, ha desarrollado desde hace algunos años una política pública de apoyo al documental. No es una novedad. Lo que vemos de manera creciente es el volumen de documental que se hace en México. Es verdaderamente impresionante. Hay una organización de documentalistas de provincia, que es La Red, y que hemos visto cómo ha crecido a lo largo de los últimos dos años. Es un fenómeno muy reciente. Y asombra por su capacidad de gestión democrática, digamos, y al mismo tiempo por su capacidad de gestión. Pero, este fenómeno también, digamos, de explosión del documental, tiene mucho que ver con lo que ha hecho Ambulante. Su capacidad de extenderse nacionalmente con el apoyo de Cinépolis y otras organizaciones de índole más social, digamos, no es fácil. Su capacidad de generar voluntariado, pues, es una maravilla porque es un país en el que no estamos acostumbrados o no existe esa cultura del voluntario.